¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mientras creíamos que no podría haber una nueva película de Descendientes, tras el lamentable fallecimiento de Cameron Boyce, Chynan MacLei acaba de confirmar que Disney está trabajando en una nueva historia que no incluirá a Dove Cameron y Sofía Carson. Por eso hoy te presentamos a Chynan MacLei con firma Descendientes 4 sin Dove Cameron y Sofía Carson. El 2 de agosto del 2019 llegaba a Disney Channel Descendientes 3, la última película de la franquicia protagonizada por Boo Boo Stewart, Dove Cameron, Cameron Boyce, Sofía Carson, entre otros. Y a tres años de su lanzamiento, Disney ha querido apostar por una cuarta entrega. Sin embargo, esta no incluirá la participación de Mal, Evie y Jay, aunque sí podremos ver a Uma interpretada por Chynan MacLei. De hecho, este fin de semana la actriz se presentó en el escenario de la Expo Disney para confirmar su participación y dar a conocer que la historia se centrará en los nuevos personajes Red, la hija de la reina de corazones y Chloe, la hija de Cenicienta. Estoy aquí para decirles que la historia de Descendientes está por continuar y esta vez la historia sigue a Red, la hija de la reina de corazones y a Chloe, la hija de Cenicienta. Y ya saben, también regresaré porque Uma tiene algunos asuntos pendientes por concluir. Expresa a MacLean para luego pedirle a las chicas que protagonizarán esta nueva película que la acompañen al escenario. Y como sorpresa, traje un par de estrellas que estarán conmigo en esta nueva película. Así que por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a Kylie Kendrell y a Dara Renee. Declara la actriz para también dar a conocer que las filmaciones comenzarán en 2023. Comenzaremos las filmaciones a principios del otro año y no podemos esperar más, expresó MacLean. Por otro lado, aún no está claro si esta nueva película hará referencia a los personajes de Dove, Sofía, Boo Boo y Cameron. Especialmente tras el lamentable fallecimiento del actor. De hecho, fue Dove quien anteriormente había asegurado que no regresaría a interpretar su papel de mal. Voy a decir que no, porque no creo que sería lo mismo sin todo el elenco original. Simplemente sería diferente, dijo en su momento Cameron. También cabe destacar que Kenny Ortega, el director de las primeras tres cintas, será sustituido por Jennifer Pan. Así que parece ser que esta nueva entrega será completamente diferente. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.